Buenas noches mi gente, buenos días, como quiera. La cuestión es que estamos en el gobierno de la línea, donde se mueve un maeño, aquí están las cámaras del gobierno de la línea. Estoy con un hermano mío, un amigo mío, Dionis, un hombre, el más famoso de los vinos, le dicen, aquí en New York. Dionis, ¿cómo te sientes? Todo bien, canal, Ayman, aquí contento de compartir contigo, aquí en una tienda nuestra de Inwood, Lincoln, pero como puedes ver, en una tienda donde tú puedes elegir cualquier región de vino que quieras. También contamos con nuestro queridísimo amigo Norberto Durain, propietario. Dionis, tú sabes que en Dominicana mucha gente sabe de vino. El vino español, háblame del vino español. Bueno, canal, aquí tenemos la selección de los vinos españoles, contamos con un vino como este, Number Nine, un vino que viene de un viñedo con más de 85 años de edad, ha durado unos 17 meses en barricas nuevas francesas. Es un vino de calidad, un vino de familia, con producciones pequeñas, unas 5.000 cajas por año. Esto es parte de lo que tú puedes encontrar aquí, en Inwood Field. ¿Y dónde queda esto? Ubica a la gente, dale la dirección a los maeños, los linieros, ubícamelo. Bueno, tengo a alguien que sí que la puede dar lo mejor que yo la dirección, porque es el propietario. Yo te puedo hablar de sus vinos. Sé que tiene muy buena selección de vinos. Como también este vino, canal, espérate, no me quede, que no te encuentro de los buenos. Esto es Laudon Nature, un vino ecológico, que lo puedes encontrar aquí también, en Inwood Field Liquors, para los maeños de aquí y de allá. Esto es calidad, canal. Ok, entonces, un vino, el vino más fino español para ti, ¿cuál es? Bueno, canal, el vino más fino para mí es el que tú... El que te guste. El que a ti te guste. No importa el precio. No importa que sea de 14 dólares, 10 dólares. Es el que a ti te guste y el que vaya con tu palabra. Ok. Entonces, háblame del propietario, que es un maeño. Escuchen bien. Me encanta, Dionis, la idea de que la gente de nuestra provincia sepa que los maeños son gente que se distingue por el trabajo, por la distinción, por la buena gente. Y eso satisface a uno bastante cuando ve que gente trabajadora sean maeños. Así que, presente usted a un maeño que usted conoce bastante bien. Bueno, Caralda, yo tengo hoy contigo el honor de presentarte a un próspero empresario, liniero, maeño, y que sabe hacer muy bien las cosas. Él me dio la oportunidad de estar aquí hoy hablando con ustedes, de lo que son nuestros vinos. Y qué mejor que él, para que te explique más de lo que eso tiene. Ok. Don Norberto Durán. Ok. Bueno, aquí tenemos, si fuera a dar un aplauso, Norberto, para mí sería más que un honor felicitarlo en nombre del pueblo maeño de la provincia de Valverde, por el trabajo que usted está haciendo aquí en New York, un país tan difícil que usted ha logrado tener, diría yo, el éxito de poner un negocio tan bello y que Dios se lo siga bendiciendo. ¿Cómo se siente? Muy bien, Caralda, gracias a ti por la visita, gracias a Dionisio por esa, por esa, estamos aquí, bienvenidos a las órdenes a todos mis cumpleaños maeños. Estamos en Broadway, en la 216, 50-57 de Broadway. Eh, repítamele bien a la gente de la provincia de Valverde, cuando quiera, eh, cualquier tipo de licor, cualquier vino, cualquier whisky fino, eh, ¿dónde tiene que venir? Bueno, cuando estén visitando el Alto de Manata, o los que viven en el Alto de Manata, o estén por aquí, en el 50-57 de Broadway, esquina 216. Ok, eh, usted recuerda a algunas de las personas, usted me dijo que fuera de cámara, que hay varios maeños, eh, que eran su amigo, pero que usted tiene mucho tiempo, que salió de allá. ¿Cuáles maeños usted recuerda de allá? Bueno, conozco a su gran amigo, Fellito Mármol, y también a nuestro querido Pelofino. Ah, Pelofino, ¿usted es amigo de Pelofino? Muy amigo. Pues mándenle un saludo especial, que ese es mi hermano, Pelofino. Un saludo especial, y él sabe que Norberto Durán siempre lo aprecia. Ah, ok, ok. Entonces, Norberto, ¿qué tiempo tiene usted trabajando fuertemente aquí en Estados Unidos? Más o menos 35 años. ¿35 años? Primero hice remesa, pues, 25 años. ¿Y qué tiempo tiene con el licor? Eh, más o menos tres años. Tres años. Eh, ¿la vida aquí en Estados Unidos para usted empezó difícil, o le fue fácil el triunfo? No, no creo que fue difícil, porque apenas llegué aquí a los 16 años, y cuando uno tiene ese dato, es fácil. Ah, ok. Ahora está difícil. Ahora, ahora está difícil, por la edad y las cosas que se van haciendo difícil, pero, eh, para algunos se creen que las cosas son fáciles aquí, en los Estados Unidos. No, no, no creo que me gusta lo que hago, porque hice muchas remesas de Valverde Mal, por más o menos 25 años, a través de las remesas de Pujol. Ah, la verdad. Y hoy en día, eh, estoy aquí vendiendo vino, al Alto Manhattan, ah, estoy contento con lo que hago. Eh, ok, ok, ok. Bueno, para nosotros, en nombre de la provincia de Valverde, eh, felicitamos a un hombre emprendedor, a un dominicano, a un maeño, que pone muy en alto el nombre de nosotros, y queremos felicitarlo, y estimularlo a que continúe. El camino es difícil, pero para mis ojos, eh, el éxito está garantizado. Muchas gracias, Canales, por la oportunidad que me da a través de su programa, su gran programa, y muy agradecido y contento. Pero mándemelo un saludito con cariño, y prométamelo a la gente de Valverde, a la gente de Mao, que muy pronto tendremos a un empresario próspero por nuestra provincia, que usted le va a visitar, para darle un saludo a Pelofino, un saludito a toda la gente que usted dejó por allá, por la México, la calle México. Entre Duarte, entre México y Colón. México y Colón. Los queridos Cajuiles. Los Cajuiles, así que, ahí está, eh, mencióneme un par de gente de la México, que usted recuerda. Bueno, está los apellidos Lugo. Ah, los Lugo, Héctor Lugo. Héctor Lugo. Que es mi compañero de trabajo. También mi gran amigo. Héctor Lugo. Sí. Héctor Lugo va a tener... Un saludo especial para él. Antes de este programa pasarse, está Héctor Lugo en el mismo canal. O sea que él va a gozar mucho con esta entrevista. Un saludo especial para Rafael Peralta, un locutor querido. Ay, ese es hermano mío. Hermano mío. Rafael Peralta es su amigo también. Hermano, no amigo, hermano. Hermano soy yo. Bueno, nada, gracias por estos minutos. Y nada, vamos a seguir continuando para que la gente vea. Vamos a repetirle, Norberto, la dirección exacta de este negocio para que la gente sepa, la gente de la provincia de Valverde sepa que un maeño está aquí. Claro, claro que sí. Bienvenido siempre. Estamos ubicados aquí en el 5057 de Broder, esquina 216. Es fácil. Es fácil. Estamos en la vértebra de Nueva York, Broder. Ok, gracias a Dionis. Gracias a Norberto. Y miren, chequeen, chequeen la tienda que bonita. Tenemos que felicitarlo. Vea un maeño allá donde, mándale un saludo ahí. Vea ese maeño también, de la México. Y así es que miren qué bonita está la tienda de Norberto. Linda, 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 linda. Así es que... Felicitamos el trabajo. Cuando usted venga aquí a la tienda de Norberto, chequeen los vinos españoles, la gente que sabe de vino. Ese nueve, ¿qué significa ese nueve, Dionis? Nueve representa una triología de vinos. Son las únicas tres botellas que tú vas a encontrar en todo Nueva York. Nosotros somos los que nos importamos. Este, nueve, en sí... Empezamos primero con tres al cuadrado, luego dos diversics y terminamos de nuevo. Nueve viene siendo... viene representando lo que es el hermano mayor de esa triología. Es un buen vino, es un vino que está blend o mixto en dos tipos de uva. Son Tempranillo, la uva número uno española, y Cabernet Franc, una uva también originaria de uva, o sea, es francés. Es un vino que está bien elaborado, bien redondeado, y con un buen tiempo en madera. Se lo aconsejo a todo el mundo y el precio que lo pueden encontrar aquí es solamente por $21.99, que es un regalo, canal. Ok, mírenle el precio ahí. Sigue el gobierno de la línea, más los maeños triunfando, los vinos españoles también.